El director general de la compañía aérea Lamia, propietaria del avión sinistrado en Colombia, fue detenido el martes por las autoridades bolivianas. Gustavo Vargas y otros dos empleados fueron detenidos en Santa Cruz para ser interrogados antes de determinar su responsabilidad. Numerosos documentos han sido confiscados en la sede de la compañía. Según el fiscal general de Bolivia, la investigación abierta por incumplimiento de deberes podría convertirse en delito de homicidio culposo. Una controladora aérea que cuestionó el plan de vuelo ha sido acusada a negligencia por no avisar a tiempo, según la fiscalía. El vuelo Lamia 933 se estrelló la semana pasada después de quedarse sin combustible, dejando 71 muertos, entre ellos los jugadores del equipo brasileño de fútbol chapecoense. ¡Gracias!